Vamos a ver, hemos vivido dos meses muy convulsos y en mi opinión y en opinión del gobierno regional de la Comunidad de Madrid ya es hora de que eso acabe. Los hospitales y los centros de salud no son un lugar para la confrontación ni para la tensión, menos todavía son un campo de batalla como el líder del Partido Socialista madrileño Tomás Gómez dijo que quería hacer de ellos. No son un campo de batalla, no pueden serlo ni deben serlo. No es bueno ni para los profesionales ni para los ciudadanos. Creo que eso genera una tensión que perjudica a todos y que además confunde a todos y termina generando una situación que no conviene absolutamente a nadie. Tenemos una situación muy difícil para el año que viene y es que la Comunidad de Madrid tiene que hacer frente a una reducción de sus ingresos y al mismo tiempo evidentemente a que sus gastos no superen los ingresos y para garantizar la sostenibilidad es necesario que todos gestores, profesionales y usuarios hagamos lo que esté a nuestro alcance. Tenemos unos excelentes profesionales sanitarios, lo he dicho siempre y lo sigo diciendo en este momento porque lo pienso, porque son unos excelentes profesionales sanitarios. Ahora que estamos en la crisis más profunda o en el momento más profundo de la crisis, yo lo que quiero es hacer un llamamiento a la responsabilidad para superar esta crisis sin perder calidad y para ello es necesaria la participación de todos, de todos los profesionales, de cada médico, de cada enfermera, de cada una de las personas que trabajan en nuestros centros sanitarios.